Música Chicos, bienvenidos a un episodio de God of War 2 Vamos a continuar con la historia de este juego Y... Estoy viendo Vale, estábamos aquí en los corceles del tiempo Esperate Que justo habíamos terminado ya de De unir las dos islas, digamos Y esperate porque ahora mismo no sé por dónde tengo que ir Ehm Muy de vida y de magia, nada, muy bien Esto está cerrado Ah, vale, 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 es por aquí, es por aquí Vale, tenemos que volver por donde llegamos hasta los corceles, ¿no? Por las cadenas estas Y de ahí llegar Uff, Negotauros, ¿qué tal? Vale, no sé muy bien cómo funciona eso Pero los he jugado con tu ruido, ¿no? Pero es que no les hace mucho daño No sé Vale, muertos todos Sí, 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 ¿no? Vale Ahora sí Vale, ahí tenemos el camino Sí, hay que ir con las hermanas del destino Ya sabéis, para que nos devuelvan al punto en el que Zeus En el que Zeus mata a Kratos Pero no puedo tirarles de aquí Sí que puedo, ahí no hay daño por caída Vale, pues eso, teníamos que encontrar las hermanas del destino, ¿vale? Es el objetivo desde el principio Para que nos devuelva al punto en el que Zeus mata a Kratos Para que no me mate, claro Para que no lo mate Porque nosotros matemos a Zeus El objetivo es matar a Zeus A ver, en el God of War, el primero El objetivo era matar a Ares y se acabamos matando a Ares Y aquí también se cumple el objetivo Vamos a acabar matando a Zeus Eh... No sé Un poco fuerte eso, ¿no? Un poco bastante fuerte eso, ¿no? Que acabamos matando a Zeus Ya la llevaremos Eh... ¿Voy por aquí? ¿Voy por caerme? Ya que vamos No sé qué pruebas encontraremos por el camino De todas formas todavía nos queda bastante en el juego, eh Acabamos de empezar casi El templo de la que sí Acabamos de empezar casi porque ya ves tú Tenemos solo unas espadas De la parte de más ya solo tenemos dos Nos quedan como mínimo otras dos Más alguna arma más que habrá Alguna espada más que habrá Para adelante Uy, por aquí ¿Voy por romper esto? Igual Ok Vale, punto de guardado ahí delante Me gusta eso Uff Toda de cascadas y tal Vale Lo guardamos Para adelante, Kratos Para adelante que vamos Ok ¿No todos los tengo que matar? Sí, sí, sí Todo yo seguro Bueno, os voy a matar Pero tampoco voy detrás vuestra Si no venís hacia mí Nos quedáis Ah Me he caído Es por aquí, ¿no? Es por aquí, ¿por dónde es? Por este otro lado Y el bicho ese Pues si viene lo mataré Si no, pues ahí se queda ¿Qué será eso? ¿Será un ojo de gorgona? Dime que sí No ¿Esto? Este sí Bueno, por ese lado no es Porque además no se me gira la cámara ni nada Por ahí tampoco hay nada Eh... Para abajo Sí, hay que bajar No me dejo soltarme No Veo que hay que mirar a la derecha También hay que mirar aquí a la izquierda Vale, el principal es el otro Pero voy a meterme por este Para llevarme Los orbes Ok Dame, dame orbes Oye, llevamos ya Casi 6.500, ¿eh? Ah, voy a esperar a llegar a 6.500 Y decidimos Decidimos alguna mejora Vale No sé a dónde estoy yendo Por dónde estoy intentando entrar al templo este Buena idea Esto tiene grietas Espérate que por aquí tampoco ves Si por aquí tampoco ves Por dónde se supone que es esto A ver si yo me entero Aquí a la derecha Muy bien Vete para acá Vale Tiene por aquí abajo Por dónde ves Me queda en la vuelta Mientras otra Por aquí no había nada, ¿no? Ah, no sé que claro Esto se puede desabrir Esto es una de las hermanas del destino, ¿ves? Pero esto me baja los brazos Vale, estoy viendo que hay una palanca por ahí abajo Cofre ahí Un cofre allí ¿Es una plataforma? No No son plataformas Pero he visto que hay una palanca Solo la palanca Yo me he tirado muy rápido Pero no sé si se puede subir por algún sitio ¿Esto es un cadáver? ¿Me puedo llevar cadáver? No Pues palanca Y a ver qué hace esto Igual estas son plataformas que suben, ¿no? Pero ahí no quepo Pero ahí no quepo Y no hay más No hay más palancas Aquí está dejo escondido Esto es un poco raro No hay más palancas Esto está bien escondido aquí, ¿eh? Todo bien escondido aquí Tenemos esta plataforma ¿Y esto lo hace? Vale, esto sube a las plataformas Tanto a la derecha como a la izquierda ¿Y esto se puede mover? ¿Qué consigo moviendo esto? No lo sé Ah, que se... Ah Que vuelva a su posición original Si no lo mantengo Vale, lo puedo arrastrar hasta aquí Y abre ahí una salida Que entiendo que es por donde tengo que ir Porque no hay otro sitio Por la plataforma no me da tiempo No me da tiempo subir Ah, vale Estoy en la sala que había aquí al otro lado ¿La luz qué es? ¿Me ha dado un poder esto? El amuleto de los hados Para usar el amuleto Ralentizar el tiempo Cuando te he pulsado L1 Impulsa R1 Vale, me sale una barra amarilla No, no L1, R1 La estatua de los hados brillará Cuando estés en su radio de acción El indicador amarillo Muestra cuánta carga te queda Vale, esto me sirve Para detener el tiempo Vale, ahora sí puedo Pisar la plataforma Y subir por las otras Interesante esto Para el tiempo Vale, he parado el tiempo Vale, podemos saltar aquí Ah, vale, vale Se recarga solo Ok Y ahora Vale, ahora sí Puedo pisar aquí Espero que bajen las manos Rápidamente Paro el tiempo Y subimos Vale O sea, está guapo esto, eh Está guapo esto Supongo que si me quedo aquí arriba Ya me sube directamente De hecho, sí Sí, porque me voy a meter a un vídeo Escúchame, Dios caído Nadie desafía a los decretos del destino Así es como debe ser Al final de tu viaje Solo te estén a la muerte Mi muerte ha sido lo que ha empezado este viaje Los hados no te han conseguido la victoria Por lo que te has convertido Y hay una niña que ha encontrado la alma Soy lo que los dioses han hecho de mí Dios Se ha calentado ratos, eh No Pensaba que iba a subir ahí Que no me voy a coger Vamos a hacer otra vez lo mismo No sé qué hay que hacer aquí, eh Pero iban a coger los cofres, por lo menos Ya que todo ahí Subimos otra vez Pues No sé He saltado a la derecha No sé por qué he caído fuera Vale, me llevo este cofre y me llevo el otro Y Pues no sé qué más tendré que hacer aquí arriba Igual hay que terminar de reventarle la cabeza No lo sé Tampoco veo yo nada más para hacer aquí Tengo un hueco, pero no me puedo colar No sé Voy a intentar reventarle la cabeza Aquí no hay nada más O me doy media vuelta O Igual tengo que darme media vuelta e irme de aquí Por si acaso voy a subir y voy a intentar golpearle la cabeza antes Hola ¿Qué pasa aquí? Vale Anda Uf, estos bichos eran molestos, eh Ereis muy molestos ¿Quién está hablando, tío? Empiezan a hablar aquí varias voces a la vez Bueno, ya veremos si puedo cambiar mi destino o no Hostia, ya veis que puedes parar el tiempo para combatir también Hostia ¿Esto no está un poco roto? Bueno, para parar el tiempo no, para ralentizarlo Que este se ha acabado de mover y me ha golpeado ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué me ha cogido? ¿Están tirando? ¿Me está tirando tres arañas esto o algo? Yo Ya veremos si puedo cambiar el destino o no Sí, sí ¡Calla! ¡Calla! ¡Vuelo a la cabeza! Ah, vale Debía volarle a la cabeza Debía volarle a la cabeza Vale Pues una menos Eran tres, ¿no? Las tres hermanas del destino ¿Y esto ahora es? Ah, esta que es otra Otra de las hermanas Tiene pinta, ¿no? Aquí hay algo, jarrones Jarrones, ¿y esto qué es? Va, un ojo Va, un ojo Claro que sí, venga Aumentamos la salud Perfecto Ahí está Voy a aprovechar Ya que me he aumentado la salud ¿Qué podemos mejorar? Esto cuesta 2.500 Y esto cuesta 3.350 Puedo subir las dos, ¿eh? Venga, vamos a hacer una subida De las dos Ráfaga el veloz de viento Le dos y pulsa cuadrado Le dos, bien Estemos viendo El siguiente cuesta 12.500 Vamos a darle una mejora también A la furia de Cronos Aumenta su daño Afecta a más enemigos La siguiente mejora 15.000 12.500 9.500 Vale Ya para mejorar otra cosa Creo que antes de conseguir orden Para mejorar otra cosa Conseguiremos una nueva habilidad Vale Esto era simplemente Para llevarme unos pocos orbes Eh, me tengo que tirar, ¿no? ¿Tiro o no? No, pues me tiro o no ¿Aquí me tiro o no? ¿Vamos a su poner abajo? Ah, joder, aquí, ¿no? Aquí Vale, aquí Aquí va a haber conflicto Ya veo, sí Tira, es un cíclope Algo Algo de los ojos de cíclope vimos, ¿eh? Algo de los ojos de cíclope O sea, ¿me ha tirado un jabalí? Ah, y ahora me lanza a mí Ah, vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es jabalí, es jabalí el tonto Vale Este parece que es de los gordos Y le estoy metiendo aquí Con la furia de cronos Y no se... No se aturde Ya Tú, para decidir que los me van a salir ahora Ah, me ha cortado el combo Tú, 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 tú Pero este es un poquito flipado, ¿no? Sí, sí, están un poquito flipados los cíclopes, ¿eh? Eh, tranquilo No, lo de cubrirme de los golpes no... No sirve mucho Eh Joder, tú, que no falla una Vale, sí está afuera ya, ¿no? No Vale, sí Oh, punto de suelo Está poniendo fino, ¿eh? Eh, dale Pero Tío Venga, venga, quítate, anda Quítate, que madre mía Los cíclopes estos Por aquí hay escalera Por aquí hay algo Nada, todos estos son escaleras para bajar Esto está cerrado hasta que acabemos con... ¿Dónde está el que está aquí disparando? Ahí va, gea ¿Qué es, tío? Eso es fuego Una trampa, ¿eh? No Ah Que no hay que ir por abajo No sé, he visto ahí un huevo Tan profundo Y tan... Que no subía nada Y he dicho Vale, pues será aquí No, no Cuando ves un hueco así Quiere decir que no es ahí Que es para morirte Hay que ir por la cornisa O sea, ahí Esto está brillando mucho, ¿eh? ¿Tiene que golpearlo? Espérate, ¿por qué? Creo que sí No Pero no saltes Vamos a ver Tú, me está tocando los huevos esto, tío ¿Qué tengo que hacer? No pillo lo que tengo que hacer aquí, ¿eh? Esto está brillando Esto es para romperlo, ¿no? Ojo, ¿por qué está brillando? Si vengo hasta el final, ¿qué? No me entero de nada ¿Qué tengo que hacer aquí? No me entero de nada Eso da... Golpea distancia, eso No veo lo que tengo que hacer Puedo parar el tiempo ¿Y qué conseguimos parando el tiempo? ¿Me dejo parar el tiempo? No me dejo parar el tiempo Ah, porque aquí no hay una estatua de estas Vale, no estamos cerca Vale, 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 vale Claro, lo de parar el tiempo está muy roto Pero solo es cuando estás cerca de... De un lugar en el que puedes parar el tiempo Saltando no soy capaz de agarrarme a ningún lado saltando No entiendo esto De verdad os digo, chicos, que yo no entiendo esto No, no estoy entendiendo esto No entiendo qué tengo que hacer aquí Y cuando no lo entiendo Cuando no entiendes algo, ¿qué haces? ¿Cómo supero esta parte? Bueno, ya está Y no hay más historia, ¿sabes? ¿No sabes superar algo? Buscas cómo superarlo Vale, mira Tengo aquí Un tutorial muy bueno de este chico Luego juego el juego completo A ver si me enseña cómo hacerlo Espérate, espérate Mata a los cíclopes Se le abre esta sala ¿Y qué hace el chico este en esta sala? Cuéntame Ah, se olvidó de la sala Vale, se olvida de la sala Y se van a subir las escaleras Vale, vale Lo que tú digas Pues nada El tío se olvida de eso Y se saca la estatuilla esta Y creo que con la estatuilla esta Lo que hace es lo que todos están pensando De tapar Esto de aquí Pero entonces Si la sala esta de abajo ¿Para qué miedo está? No lo sé No entiendo para qué está esa sala No entiendo Voy a mover esto Esto sube Porque aquí hay un poco de... No, esto no sube No entiendo para qué ha sido eso He subido esto aquí No sé con qué objetivo Con el objetivo de pegarle una patada a esto Uff Aquí, amigos Yo creo que nos estamos fumando una buena Esto lo pones aquí Para subirlo Muy bien Ya hemos visto que... Pegando una patada a esto No llega hasta el otro lado Ahora hay que ponerlo en el límite Ah, pues sí, sí que llega Lo he vuelto a probar Porque estaba viendo que no había otra forma de hacerlo Y eso me acaba de abrir el camino Muy bien Vale, ¿y lo de la sala de aquí qué? Lo de la sala de ahí Pasando, pero pasando muchísimo Pasando muchísimo No sé para qué era eso Yo he estado perdiendo el tiempo ahí para nada Sí, es que he estado perdiendo el tiempo ahí para nada Bueno, guardamos y seguimos La verdad es que no entiendo nada, eh No entiendo a qué ha venido eso, tío Hay que abrir la sala esa Escupiendo fuego Que te puedes pegar a una pared pero No puedes saltar hacia arriba Tampoco puedes saltar hacia el otro lado El pantano de los olvidados No, no es así No, no es así Escondidas dentro de la torre Se encuentran las hermanas Que controlan los hilos del destino Obtén el control de tu hilo Y serás capaz de volver al momento En el que Zeus te traicionó Ahí había un cofre, tío ¿Me voy a meter ese cofre? Tío, qué guapo esto Pues esto para ir más rápido Es que no sé si me vuelvo a mover yo aquí Por los dioses es cierto He luchado contra los guardianes del Hades Y me he arrastrado fuera de los fuegos del tormento Para cambiar mi destino Y por mis esfuerzos Las hermanas han hecho brillar su luz sobre mí Trayéndome el objeto de mi venganza Kratos El siervo de Ares ¿Recuerdas ese día, espartano? Nunca olvidaré ese día ¿Y este es? El tío que estuvo a punto de matar a Kratos Esta vez, fantasma de Esparta Tendré tu cabeza A ver Vamos a enfrentarnos aquí a nuestros colegas A ver Así por curiosidad No, no me voy a dar tiempo aquí No me he tomado por si acaso Tranquilo, eh Tranquilo No me he tomado por si acaso A círculo No me he tomado por si acaso Pero que no borras Pero que déjense correr Pero que déjense correr Increíble He perdido la oportunidad de hacerle Darle un golpe Un golpe de estos Finishings Que entiendo que es necesario Para ganar el combate Porque el tío Porque el tío está huyendo y huyendo Y yo más rápido que yo Y con el caballito ¿Otra vez? Pero, pero No te vayas Me cago en todo, tío ¿Pero qué le hago? ¡Ahora! ¡Madre mía! ¿Ves? ¿Otra vez? ¿Cómo? ¿Y si tengo que hacer Mujando a tu agente? Yo creo que le estoy pegando Una buena calentada ¿Más? Relaja, relaja, relaja Sinceramente No recuerdo a este señor ¿Por qué de repente es tan grande? Oye Esto tío ¿Qué pasa, crack? Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Venga, venga Ya no es tan grande Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos No Hostia, tío Que no Joder, que no me lo esperaba Tío, ha sido muy rápido Vale Ahora sí, ahora sí Ahora sí Tío, me he quitado el martillo Eh Pensaba que iba a entrar A combatir con el martillo Y no, no, no Seguía la secuencia Hay que seguir la secuencia Vale Vale Ojo Ha sostenido el martillo De bárbaro Sí Lo que le dio para mí Es el martillo Deja que la rabia De los titanes Alimente tus hojas Dios Que vale un poco tosco ¿No? El martillo No, mira Me aparece ahí Si fijáis en el J Arriba a la izquierda Ahora parece que llevo el martillo Vale Lo llevo el martillo Reduce para cambiar Entre las espadas Y tu cuerpo secundario Seleccionado Voy a probar Voy a probar un poquito El martillo Que evidentemente Tiene muchísimo más daño Aunque es más lento Vamos a probarlo un poco A ver cómo va Yo creo que habrá situaciones Para espadas Y situaciones para martillo Lo he ido por aquí Pues porque hay que probar En algún sitio Está cerrada Necesitas la llave De Euryale Aquí necesito una llave En la puerta Supongo que necesitaré Otra cosa Y eso tiene toda la mitad Que son unas lanzas Que van a salir del suelo Y por aquí a la derecha Hay que guardar la partida Quiere decir que es por aquí Bueno No hay que ser ningún genio Para saber esto Ni tampoco para saber Que el episodio va a dar aquí Porque Sí Sí Vamos a dejar aquí Llegamos a media horita Chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Chao Game over Game over Game over